Saludos a veros, dile que no me olvide, dile que no me olvide, ay, adiós, adiós. Si ella no me quiere, no me quiera en ti, nunca más que la razón por eso y mi sangre se fue así. A la muerte de Dios, dile que no me olvide, dile que no me olvide, dile que no me olvide, ay, adiós, adiós, adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!